Buen día en esta oportunidad quiero hablar referente a Mateo capítulo 7 versículo 1 muchas personas dicen no debes juzgar para que no seas juzgado no juzgues no se debe de juzgar hay muchas formas en que se puede discutir o hacer comentarios sobre este versículo pero haré mi comentario de lo que no quiere decir este versículo Jesucristo aquí nunca ha dicho que no juzguemos nunca bajo ninguna circunstancia él dijo que no se debe de juzgar aquí se refiere implícita y explícitamente a los hipócritas en el versículo 5 explica la razón para este versículo por dar se pueden dar muchos ejemplos pero una persona puede juzgar a una persona que usa una droga ilegal pero esa persona está usando 10 drogas legales que son más potentes que la que el otro está usando una persona que no tenga juicio no es una persona entonces cristo no está hablando de no juzgar porque todos tenemos que emitir juicios de levantarnos por ejemplo en la mañana para ir a trabajar es un juicio que se está emitiendo hacerlo o no hacerlo y toda persona que tiene razón que tiene raciocinio juzga 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 todas las cosas y se juzga a sí mismo dice la biblia para no ser juzgado de otro por el otro lado imaginemos en su mundo en donde no hay juicio donde no se juzga nada sería una persona sin razón ser una persona con problemas con déficit déficit mental entonces no juzgar no quiere decir lo que la gente quiere que se diga y juzgar con malicia es a lo que se refiere juzgar por envidia por apagar a otra persona juzgar con hipocresía y o para entender bien este es esta frase de jesucristo se debería de leer este mateo 23 para entenderlo perfectamente en cristo dijo hacen largas oraciones y creen que con eso van a pagar el daño que le han hecho a una viuda crees que debes condenar a una persona por el aborto pero adoras a esa persona porque no aborta pero hace daño a otras personas predicas que no se debe robar las ofrendas y eso está bien pero a la hora de dar 300 dólares para un buen ministerio o para la renta de una persona en grandes necesidades no se da pero si se da para pagar 75 mil dólares a una persona expresidiaria para venir a relatar cómo estuvo en la cárcel entonces todos estos son ejemplos de hipocresía y jesucristo en este versículo prácticamente nos está invitando a dejar de ser hipócrita y hacer transparentes a transparente hacer transparentes y juzgar por amor así como juzgamos a nuestros niños cuando los amamos los juzgamos por amor entonces escrito nos invita a vernos introspectivamente cuál es mi comportamiento con otros qué dice la gente de mí cuál es mi pasado estoy arrepentido trato a los demás de acuerdo a mi afabilidad dice mateo 7 12 que es el eje de este capítulo cristo no dijo entonces que nos juzguemos sino más bien dijo que seamos transparentes a la hora de ver el pecado ajeno y para recapitular y envolver todo esto en una sola frase un solo párrafo que diga más bien dicho cristo dijo que debemos de ser sagaces como el mundo en toda agencia donde había trabajado en todo lugar donde yo clínicas o lugares donde he estado siempre se hacen encuestas cuestionarios de las agencias administrativas donde he estado preguntando cómo podemos mejorar nuestra forma de supervisión nuestra forma de manejar esta agencia que podemos hacer diferentes entonces nosotros contestamos ahí cómo se puede mejorar una clase que se dio etcétera etcétera cómo se puede evaluar una evaluación al maestro y bueno los que me entienden a qué me refiero ya entienden a qué me refiero pero en la iglesia hay un miedo de hacer esto porque no queremos que se nos diga la verdad o tal vez se dice la mentira pero al menos salimos de dudas si estamos haciendo bien o no las cosas y quien tiene oídos para oír oiga definitivamente debemos de juzgar pero debemos de juzgar con entendimiento y tenemos que hacer juicios tenemos que ser juiciosos a eso nos invita jesús a tener un espíritu transparente dios les bendiga